¿Qué ha vivido un desahucio? En 2013, cuando murió Amaya Gaña, aquí en este mismo pueblo, en Baracaldo, se firmó un protocolo antidesahucios contra los desahucios entre el gobierno vasco, los municipios vascos representados por Edudel y el Consejo General del Poder Judicial del País Vasco. Hoy se demuestra que ese protocolo es papel mojado, papel mojado, ese protocolo no sirve. Hay un informe de los servicios sociales que constata esa situación. Aún así, el protocolo tan famoso que se firmó no sirve. El juzgado tan solo ha parado durante un mes este desahucio, pero ahora mismo, cuando se ha recurrido de nuevo a ese juzgado con el informe de los servicios sociales indicando que se está tramitando por la vía de urgencia, implicando al gobierno vasco a través de Echevide, se está tramitando un alquiler social, ya que tienen derecho a ese alquiler social, se firmaron el juzgado, no ha hecho nada. No ha hecho nada para parar el desahucio. Con lo cual, directamente, implicamos a las tres instituciones que firmaron ese protocolo y que es papel mojado. El Ayuntamiento de Baracaldo, porque desde el principio no actuó. Hasta el último momento no emitió el informe que tenía que haber emitido. El Ayuntamiento de Baracaldo, que a pesar de que sabe que estas personas no tienen ningún sitio donde ir, ahora mismo lo único que ha dicho es, les hemos dado un listado de pensiones. Literal. El gobierno vasco, porque no está tramitando de forma urgente un piso de alquiler social al que tienen derecho. Está aprobado que tienen derecho. Está el informe que lo califica. No está actuando tampoco correctamente. Y, por último, el juzgado, que a pesar de que el protocolo indica que cuando hay una situación de vulnerabilidad, cuando no hay una opción de vivienda, tienen que parar el desahucio, no lo ha parado. No lo ha parado en ningún momento. Se ha recurrido, pero no lo ha parado. A pesar y contraviniendo no solo la legislación española, sino también distintos ordenamientos de derechos humanos de Naciones Unidas.